Peggy, Betty, Julie, Mary, rubia de New York Cabecitas adoradas que mienten amor Tan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella Peggy, Betty, Julie, Mary, de la diosa en flor Es como el cristal, la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial Urba mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Por aquí les muñeca del olvido y del placer Ríen su alegría como un cascabal El rubio cóctel que emborracha así es Peggy Tu melena que el de plata quiero para mí Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día Si en el fuego de una brasa tu pasión Peggy Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Por aquí les muñeca del olvido y del placer Ríen su alegría como un cascabal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de saca, pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en este plan, la que quiera coger pese que se acuerde del refrán. La chica del diecisiete lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete, y abrigo de petigris, los guantes de cabretilla medial de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París, por eso a las vecinas les dicen al pasar, y al verlas tan compuestas les da por murmurar. ¿En qué se mete la chica del diecisiete? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en este plan, la que quiera coger pese que se acuerde del refrán. La chica del diecisiete la misma noche con un vejete, cenar con los capechanes en un sitio reservado, y la gente no se explica de qué demonios está tan rica, me parece que a las chicas ya la han calado, por eso a las vecinas les va por murmurar, y al verlas tan compuestas les dicen al pasar. La chica del diecisiete la chica del diecisiete, pa' tanto como destaca, la que quiera coger pese que se acuerde del refrán. La chica del diecisiete 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 la chica del ¡Gracias! 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 En un bosque de la China, una china se perdió, como yo era un perdido nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió, como yo era un perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita, anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo y yo que sí y ella que no y yo que sí y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!